¿Está en chino ganar el gran premio? ¿Para Checo Pérez podrá regresar a los primeros lugares? ¿Podrá seguir siendo el piloto a vencer del gran circo del automovilismo? Desde luego que Max Verstappen es el gran favorito, indudablemente. Y Checo Pérez está esperando algún error del neerlandés para estar en los primeros lugares. Eso, sin duda, ya se quedó en una de las carreras. Ahora, la pista es súper complicada, puede llevar a tener resultados inesperados. Por eso decimos que para Checo ganar el gran premio de este fin de semana, está en chino.